Tenemos que compartir con ustedes también una alegría que nos trajo esta nueva edición del Precoskin porque nuestros representantes estuvieron ahí y nos trajeron, nos trajeron un logro más. Además para ellos, por supuesto, para toda la comunidad aquí en Resistencia. Para esto estamos en comunicación con Oscar Checho Gamarra. Buenas noches, Oscar, ¿cómo te va? Representante institucional de la sede de Resistencia, feliz también como nosotros. Bueno, en este momento el camino hacia Resistencia estaríamos llegando en dos horas. Y bien lo dijiste, realmente muy felices porque la sede de Resistencia nuevamente ha estado a la altura de las circunstancias. Tuvimos el logro de tener un ganador en el rubro del conjunto de Malambo que nos va a representar en la octava luna de Cosquín. Así que bueno, realmente felices por el trabajo realizado con la sede de Resistencia ya hace cinco años que viene trabajando incansablemente con un gran equipo, con el mentor de todo esto que es hoy el intendente de la sede de Resistencia que supo escuchar el pedido del artista emergente. Bueno, hoy día se ven los resultados, es el reflejo del artista que está acompañado, en este caso por el intendente, que le da la posibilidad de poder viajar, poder tener un hotel, poder tener comida. En las 80 sedes, hoy día es una de las únicas sedes que tienen ese compromiso, digamos, con el artista emergente. Así como lo decís. Oscar, 80 sedes y nosotros formamos parte de una de ellas que afortunadamente está completamente acompañada por el municipio y dejando a que los artistas puedan enfocarse en lo que van a hacer realmente. Y en función de eso contanos cómo está en este momento el grupo El Capataz que fue justamente el ganador y el que va a tener la gran dicha de poder estar en una de las noches en el gran escenario de la Plaza Próspero Molina. ¿Cuántos integrantes tiene esta agrupación El Capataz? El Capataz es un objeto de malambo. El objeto de malambo tiene que ver con cuarteto, sexteta y en este caso octeto. Así que bueno, son 12 personas que nos van a estar representando a la sede en la octava luna. Y bueno, están muy felices porque es gente que viene trabajando en pos del malambo hace mucho tiempo. Y bueno, no solamente El Capataz, sino toda la delegación. Estuvo muy bien a la altura de las circunstancias y bueno, hoy día... Sí. Contanos además en esta final que se llevó adelante el día 17 y 18 también, estos representantes que estuvieron, que además sin dudas fue una alegría haber pasado y llegado hasta esta instancia. Lo hemos tenido acá el dúo Carapé también y el grupo Trinar. Seguro, el dúo Carapé y el grupo Trinar también realmente estuvieron fantásticos. Así que realmente es una alegría de poder estar en esta instancia. Y bueno, muy felices de estar regresando con los chicos. Muy contentos después de haber logrado todos los resultados que la sede ya es una de las mejores sedes de la región. Sin dudas. Oscar, la verdad que te agradecemos este contacto. Bueno, sabemos que están volviendo. Gracias por atender el llamado de Canal 9 y de poder compartir también con toda la región esta información de tener nuestros representantes de resistencia en una de las lunas en Cosquín la octava. Entonces vamos a estar ahí presentes y atentos para también seguir compartiendo este logro del capataz. Bueno, gracias a todos ustedes por formar a la comunidad de este logro. Y bueno, realmente felices por haber plantado estas semillas ya hace cinco años. Y bueno, y tener todo este apoyo que tiene tendencia, este apoyo que es algo impresionante y hermoso.